bienvenidos a bordo amigos en esta ocasión os traemos un nuevo accesorio que hemos adquirido para nuestra embarcación y no es más que un purificador de aire es un purificador de la marca pero 1 capaz de eliminar olores y purificar el aire hasta 200 miligramos por hora además es un generador de ozono que no necesita ningún tipo de filtro muy útil para desinfectar ambientes para viviendas o como es nuestro caso para una embarcación como veis viene en un embalaje bastante compacto trae un manual bastante completo que incluye diferentes idiomas por supuesto incluido el español el diseño de este purificador es muy compacto es bastante pequeño y nos cabe en la palma de la mano con la parte frontal el negro con dos botones y un display led estéticamente tiene buena apariencia trae un conector micro usb en la parte lateral y en la parte inferior y superior las rejillas para la entrada y salida de aire en la caja como accesorio trae un transformador para conectarlo a la red eléctrica eléctrica ya que este dispositivo trabaja a 12 voltios trae un cable de aproximadamente un metro además viene con una ventosa para poder colocar el purificador en superficies tipo cristal y por último viene con un adhesivo de doble cara de 3m para poder pegar el purificador en cualquier superficie plana cuando conectamos la alimentación nos aparece el número 88 indicando que está en modo standby para encenderlo o apagarlo simplemente basta con colocar el dedo en el botón y dejarlo pulsado durante unos dos segundos y para cambiar los diferentes modos que trae simplemente tocar el botón táctil del botón modo trae cuatro modos diferentes y según las especificaciones nos indica que el funcionamiento es a 12 voltios con un consumo de un amperio es decir unos 12 vatios y que la potencia de ionizador es de 1000 vatios en el manual también nos indican cómo funcionan cada uno de los modos lo que cambia prácticamente es la temporalización de cada función y estos diferentes programas diferentes modos también podemos verlo en la misma pantalla que vienen escritos en la parte inferior y en la etiqueta trasera podemos observar que también nos indica el funcionamiento en corriente continua de 12 voltios que nos viene perfecto para el funcionamiento en nuestro barco y aunque en el barco disponemos tanto de corriente continua en 12 voltios como en corriente alterna en 230 voltios es más fácil acceder a la corriente continua con lo cual vamos a obviar lo que es el adaptador y vamos a conectar directamente los 12 voltios al purificador para ello vamos a anular el conector micro usb que trae vamos a abrir el purificador para poder abrirlo tenemos que quitar los cuatro topes de goma para encontrar los tornillos que podemos quitar fácilmente con cualquier destornillador de estrella una vez abierto vemos en el interior en el mecanismo que realiza la purificación es un mecanismo bastante sencillo podemos apreciar el cable positivo y negativo el conector pues bien ya estamos en el interior lo vamos a colocar en esta pared del pasillo hemos pasado el cable por por detrás de él del marco de la pared para evitar tener que hacer ningún tipo de taladro en la madera tenemos un pequeño espacio presentamos la base de donde vamos a colocarlo medimos el cable en la parte interior donde están todas las conexiones para que nos llegue correctamente a donde vamos a conectarlo lo vamos a pasar por dentro de la canaleta para que no se vea y lo conectaremos en los terminales del interruptor general que vamos a utilizar en este caso vamos a utilizarlo en el interruptor de la iluminación de prueba pues bien cortamos el terminal para utilizar ese cable positivo negativo vamos a utilizar a hacer un empalme con unos terminales cortamos el cable a medida no lo dejamos muy justo para que podamos trabajar ya que hay espacio de sobra en la parte interior para recogerlo colocamos el cable colocamos el cable cerramos el accesorio en el purificador con todos sus tornillos y ponemos la cinta doble cara de 3M en este caso pensamos que es suficiente con esta cinta pero podríamos reforzarlo con unos tornillos por la parte trasera o con una alcayata ya lo tenemos colocado simplemente nos falta hacer la conexión eléctrica en el interior como os decía en el interior vamos a conectarlo en las hornas del interruptor de iluminación interior de prueba quitamos el cable del negativo nos quedamos momentáneamente sin luz no hay ningún problema quitamos el cable del negativo utilizamos la linterna utilizamos la linterna utilizamos la linterna e inmediatamente después conectamos el positivo una vez conectado ya podemos irnos al display para verificar de que está conectado y encendido solo falta darle al botón de ohm y lo ponemos en funcionamiento como os decía si nos vamos al interruptor del cuadro principal y desconectamos la luz interior de prueba también desconectamos el dispositivo bueno amigos esto ha sido todo por hoy si os ha gustado el vídeo suscribirse a nuestro canal y os esperamos en los próximos vídeos adiós adiós